La Chivas Rayadas del Guadalajara se enfrentan a Cruz Azul en esta fecha. El Pollo Briseño, el Gallito Vázquez y Ángel Saldívar, positivo por coronavirus, positivos por coronavirus. Vamos a ir al reporte cuando vemos nada más los que han dado en Chivas. Es lo único positivo que ha dado en Chivas, lamentablemente. Peralta, Beltrán, Ponce, Cisneros, Vega, Antuna, Vergara, el propio dueño del equipo. JJ Vázquez, Saldívar, Briseño, a la espera del resultado de la segunda prueba, los que están subrayados en amarillo. Jesús Bernal nos tiene más información. Jesús. Saludos, Álvaro, compañeros. Muy buena noche a todos en la mesa de fútbol picante. El equipo de Chivas con problemas para poder armar el once inicial del próximo domingo ante el equipo de Cruz Azul. Y es que tres jugadores dieron positivo por coronavirus en la primera prueba. Que son el caso de Antonio Briseño, José Juan El Gallito Vázquez y Ángel El Chelo Saldívar. Estos dos primeros fueron titulares ante el equipo del Atlas el fin de semana pasado. Pero el día de hoy les aplicaron una segunda prueba para corroborar el positivo o para desmentir el mismo. Entonces están a la espera de los resultados de lo que vaya a ocurrir para determinar exactamente lo que sucederá con estos jugadores. Si son o no son aptos para el partido contra el equipo de la máquina. Que se convierte de vital importancia para Chivas porque es un rival directo en la disputa por los primeros cuatro lugares de la tabla general. Y de ganar el rebaño se meterá de lleno a la lucha por un lugar directo en la liguilla. Es lo que tenemos desde Guadalajara. Regreso con ustedes al estudio. Saludos. Bueno, gracias a Jesús Bernal. Ricardo, los tres jugadores, tú decías que no sirven para nada, ¿no? No, no, no dije eso. Dije que son suplentes de Chivas. O sea, no pierde Chivas a tres referencias dentro del campo ni a tres jugadores que sean parte fundamental del esquema de Bucetich. Son tres jugadores que tienen un rol de suplente. O sea, lo dijiste con un eufemismo, pues. Bueno, pero suena mejor, ¿no? Suena hipócrita. No, no, suena como es. Ángel García Turaño, me parece que no marca ninguna diferencia que no va a estar Briseño, Gallito y Saldívaro, ¿sí? No, igual lo va a ganar Guadalajara, si están o no están. ¿Cómo? Lo va a ganar Chivas. Le va a ganar a Cruz Azul. Sí, para amargarte, para amargarte el fin de semana. Le va a ganar, es favorito, es favorito Guadalajara, es favorito Chivas. Y bueno, sí, estoy de acuerdo con Ricardo, no pasa nada si están o no. ¿Por qué Cruz Azul viene a la baja? ¿Por qué viene el cierre del torneo? ¿Por qué a Cruz Azul no le gusta aparecer como favorito? Y estaba liderando la tabla durante un buen rato, compartiéndola con León y tal. ¿No le gusta a Cruz Azul ser favorito? ¿Cómo? Cada vez que Cruz Azul es favorito y se acerca al momento clave y crítico, ¿es favorito ahora Cruz Azul? Hace dos meses decían que era el máximo favorito. Hoy es el máximo favorito porque llevo una hora y medio, llevo una hora y medio escuchándolos diciendo, y lo comparto, que el favorito es Tigres y León. Nunca mencionaron a Cruz Azul, ninguno. Entonces, como Cruz Azul para ustedes no es candidato, yo les pregunto por qué Guadalajara no le puede. ¿Por qué Guadalajara no le puede? ¿Por qué Guadalajara no le puede? ¿Quién a la baja? Tiene un mucho mejor ataque. No, es sólido en sus transiciones. Tiene una mucha mejor media cancha. No estás hablador, sí. Tiene un mucho mejor. Pero viene a la baja. ¿En dónde demonios? A ver, nada más explícame, porque la cara del presidente de Carrillo lo dice todo. ¿Estás loco, Ángel? No, pero Mario está con él, porque Mario dijo que va a ganar los nueve puntos que le quedan en el torneo. Ayer en la noche. Mario dijo que va a ganar los nueve puntos. Y aparte, tú no estabas. Pero lo dijo o no lo dijo. Por supuesto, pero tú no estabas. ¿Cómo fue Ricardo que dijo? Los nueve puntos que le quedan. Lo metió entre los cuatro primeros de la tabla. No, ya usted ya está sosteniendo lo que dijo, que ya se había olvidado que lo había dicho, profesor. Ahorita estaba diciendo usted una cara de Ángel está loco. No, 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 jamás, mi compañero jamás. Simplemente, a mí no me gusta que se refieran de una manera despectiva por jugadores como Saldívar, como el Gallo Vázquez, como Briseño. ¿Usted los llevaría en este cuadro titular? Son buenos jugadores, claro que sí. ¿Para usted? Pero lo descalifican con una tranquilidad. ¿Por quién serían los titulares ellos? El Gallo es el más importante en este momento que tiene Igualdad. Más que Molina. Ahorita es más rápido, más dinámico. Es muy útil, chico. No, por favor. Briseño sería su titular en la... No, más que Beltrán, más que Molina, más que María. A ver, ahí ya no entendí. Lo agarraste, Ricardo, lo agarraste. Lo agarraste. Te felicito. Es que ayer le dije, Mario, no, 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 y se empeñó y dijo que sí, y lo metió entre los cuatro primeros. Y se reía cuando Ángel decía que iba a ser favorito. Lo metió entre los cuatro primeros a la liguilla y le dijimos, le dijimos, Mario recula, Mario no, Mario mira que vamos a ponernos serios, y al final se mantuvo. A ver, Rafa, para ti, ¿coincides con Ángel García Toraño de que Chivas es favorito sobre Cruz Azul? Rafa, tú trajiste a Ángel al canal, ¿eh? Es responsabilidad también tuya de lo que diga él. No, 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 ahora se destina. Digo, ¿qué tiene que yo lo invitar a trabajar con nosotros, a formar parte de este gran equipo, de esta gran empresa que es ESPN? Pero bueno, entiendo al tema, a tu pregunta, yo te digo, no se puede, como es el fútbol mexicano, no se puede descartar a lo mejor una victoria de Chivas. Porque fue en su visita Cruz Azul a Toluca, Toluca era un desastre, sin hacer demasiado con dos pelotas detenidas, le ganó 2-0. Entonces, no se puede descartar. Yo veo mejor, a pesar de que ha venido a la baja, veo mucho más completo al equipo de Cruz Azul que al de Chivas. Y creo, en mi opinión, que el resultado se va a inclinar a favor de Cruz Azul. ¿Te puso en tu lugar, Ángel? No, ya te puso en tu lugar. ¿Sí? No, perdón, ofrezco una disculpa, pero no escuché qué dijo Rafa. ¿Te puso en tu lugar? ¿Te puso en tu lugar? ¿Cómo andas diciendo esas cosas? ¿Qué dijo? Es que no lo escuché nada. Pues que Cruz Azul es tu favorito contra Chivas. ¿Por qué? ¿No escuché? No sé. Perfecto. Y también cuando dije que Guadalajara le iba a ganar al Atlas, todos dijeron que era un clásico, ¿no? No escuché a Rafa, le ofrezco una disculpa. No lo escuché yo a ustedes, sí, pero... Tengo entendido. Ricardo, es un clásico el Atlas Chivas, ¿no? Es un clásico. Es un clásico el Atlas Chivas. No, pero todos dijeron que en un clásico pasaba cualquier cosa. No, no. Yo insisto, los quiero a los cuatro, si Guadalajara gana, que den la cara. No, no, es que yo dije que Guadalajara era amplio favorito sobre el Atlas. ¿Ustedes piensan que Cruz Azul es amplio favorito sobre Chivas? Sí. ¿Cómo lo hago? Sí, es mucho mejor equipo. Yo creo que van a empatar el partido. Bueno, ¿cuántos puntos hay de diferencia, Álvaro Morales? Ajá. Es tu argumento. ¿Cuántos puntos hay de diferencia, Álvaro? Sí, es tu argumento, tú dime, hermano. No, no, no. Te lo voy a decir. Tres puntos. Tres puntos. Muy poquito. Ok, entonces ya por eso Chivas le va a ganar a Cruz Azul. Son muy pocos, ¿eh? Yo te voy a decir una cosa, si Chivas mañana le gana al Cruz Azul, le alcanza a pocos. Yo creo que esa presión con la que llega Cruz Azul por los últimos resultados, por la baja de forma que ha tenido el equipo, por la dependencia que tiene notable de los golpes que pueda hacer Rodríguez. Yo sigo pensando, lo dije ayer también, aquí a alguien me criticaron, que a Cruz Azul le sigue faltando una mayor referencia de área, un goleador nato con mayores condiciones, porque en ese proceso está Santi Jiménez apenas. Que todo eso a Cruz Azul le va acumulando mucha presión, que Cruz Azul va a salir muy necesitado, que Bucetich va a plantear un partido como los ha planteado, primero a no perderlo, primero a que no le marquen y a tratar de marcar. Y ahí se va a empatar el partido. Para mí lo van a empatar. Profesor Mario Cardillo, ¿por qué Chivas va a ganarle a Cruz Azul? Primero yo le veo una mejoría contra el Atlas, le veo otra intención, le veo dinámica, buenos jugadores, hábiles. A Mario no le gusta Cruz Azul, por ejemplo. Rapidísimo, es decir, Guadalajara tiene un ritmo muy alto. ¿Cómo Ángel que a Mario no le gusta Cruz Azul? A ver, Álvaro, me permites un segundo, yo he escuchado al profe Mario Carrillo decir que Guadalajara tiene un equipazo, y si tiene un equipazo, y no le gusta Cruz Azul, lo he escuchado siempre. Ni América ni Chivas nadie. ¿Por qué entonces pensaría el profe que Cruz Azul va a ganar, si no le gusta lo que hace Cruz Azul y le encanta el plantel de Chivas? A ver, yo interpreto que el profesor Mario Carrillo. A mí me lo ha dicho siempre. Se le olvidó que ayer dijo que Chivas le encanta, Mario. Y que hoy estaba pensando que Cruz Azul, porque yo veía sus expresiones físicas, con lo que tú decías, yo interpreto. No, no es eso. Pero, te digo que fue... A ver, él decía... No, no es que no fue eso. No, veía Ángel con cara de loco, perdón. De repente se dio cuenta que estaba coincidiendo con el pronóstico de partido de Toraño, y dijo, Mario, ¿qué voy a hacer si voy a coincidir con Toraño? Lo preocupó más eso que el otro, a Mario. Le preocupó coincidir con Toraño. Coincidir con Toraño. ¿O se había olvidado de los nueve puntos? Coincidí con Ángel. Ajá. No sé por qué no lo escuchó, mi compañero. No sé por qué no lo escuchó. ¿Qué le está pasando a mi compañero? Dígame la verdad, usted es mi brother. Sí. Usted ya se había olvidado de lo que dijo ayer y pensaba que Cruz Azul iba a ganar a Chivas. No, no, no. Siempre a mí me ha gustado Guadalajara. Creo que tiene un gran plantel y lo sostengo. Con el meida lo necesitaba. Y creo que puede ganar, por supuesto, y creo que puede ganar los tres partidos que tiene. Puede ganar. Ay, pausa y venimos con más. ¿Ya está Rafa con nosotros otra vez? Ah, ya está. Bueno, venimos con Rafa después de la pausa. Ah, caray. Yo creo que se le olvidó, Ricardo. No sé. Yo creo que se asustó cuando coincidió con Nike y dijo, ¿y ahora qué voy a hacer? Pause, venimos con más.